Hola, mi nombre es Silvia Calva Luis. Bienvenidos a la clase de español Be Higher Level. Hoy, el primer día de clase, no voy a poder estar porque estoy todavía en mi periodo de aislamiento después de un positivo de COVID. Estoy bien, no he tenido ningún problema. Y bueno, he dejado unos materiales para que completéis entre el día de hoy y mañana. Y para entregar el lunes. Por favor, leed las instrucciones. Y si tenéis cualquier problema, no dudéis en escribirme un correo. Yo suelo contestar muy rápidamente. Os deseo lo mejor en este primer día y en esta primera semana. Y nos conoceremos en persona el lunes. Hasta luego.